Gloria a Jesús. Yo leo un versículo. Cuando lo tengan me dicen amén. El Salmo 27. Dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es mi baluarte de mi vida, ¿quién podrá amadrentarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aún cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aún cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la almohada de Jehová y para adquirir en su templo. Porque en el día de la aflicción, Él me reguardará en su morada, al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Luego levantaré mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, yo sacrificaré en su tabernáculo, sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, Señor, mi voz, cuando a ti clamo, compadécete de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No te escondas de mí, no rechaces en tu enojo a este siervo tuyo, porque tú has sido mi ayuda, no me desampares, ni me abandones, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejarán, con todo Jehová me recogerá. Guíame, Señor, por tu camino, dirígeme por la senda de rectitud, por causa de los que me acechan. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiren. Pero de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Dice en el versículo 4, fíjese, fíjese lo que dice, dice, Una cosa, le pido a Dios, le pido al Señor, y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, en esta tarde, Señor. Señor, te damos gracias porque has permitido una vez más que nos reunamos, Señor. Gracias porque nos has convocado, Señor, a los que vamos a estar en este día aquí, Señor. Sabemos, Señor, que este es el lugar donde tenemos que estar, Señor. Reconocemos nuestra necesidad, Señor, por eso tú has puesto estos servicios, Señor, has puesto, Padre, estos días de servicio para que nos recreemos, Señor, en ti, Señor. Y aún David, Señor, siendo un hombre conforme a tu corazón, Señor, él decía que una cosa te demandaba a ti, Señor, y esa seguía, Señor. Señor, estar todos los días en tu templo para contemplar, Señor, tu hermosura, Señor. Que en esta tarde, Señor, haiga en nosotros ese mismo sentido del Rey David, Señor. Que en esta tarde podamos venir, Señor, necesitado de ti, Señor. Que en esta tarde, Señor, podamos vendir, Señor, con ese fuego de júbilo, con ese Señor, con esa victoria, porque aquí no venimos a pelear, aquí venimos a celebrar victorias. Por eso, Señor, si en esta semana hemos tenido victorias, hemos tenido experiencias donde hemos vencido, Señor. Hemos tenido experiencias donde hemos mirado tu mano, Señor, sobre nosotros. Donde hemos mirado, Señor, al enemigo, Señor, huir de nosotros. Donde hemos mirado, Señor, que las circunstancias no han detenido, Padre, el buscarte. Que las circunstancias nos han servido, Señor, aún más para venir y postrarnos y declarar que no hay un Dios como tú, Señor. Por eso, en esta tarde, aquí estamos. En esta tarde, aquí estamos, Señor Jesús. Te pidemos por los que faltan, Señor. Te pidemos por los que, Señor, tenían que llegar y no llegaron. O a lo mejor vienen en camino, Tú sabes, Señor Jesús. Pero pidemos por ellos. Que nos hagas uno en el sentir Tuyo, Señor Jesús. Que tu Espíritu, Señor, nos haga uno con tu Espíritu, Señor. Sabemos que Tú estás morando en nosotros, en nuestro Espíritu. Pero ayúdanos a hacernos uno, Padre, en estas reuniones. Que cada vez, Señor, que Tú nos hables, no endurezcamos nuestros corazones. Que cada vez, Señor, que Tú nos toques, que cada vez que Tú nos ministres, que nos haga reconocer la necesidad en nosotros. Señor, pidemos por los que van a llegar en esta tarde. Si hay algún hermano que no va a venir, Señor, por situaciones, por ataduras que el enemigo ha puesto en este día en el nombre Tuyo, Señor, deshacemos toda atadura, Señor. Deshacemos toda aquella cosa, Padre, que pueda, Señor, detenerlos al venir a este lugar. Pero los que estamos aquí queremos hacernos uno contigo, Señor. Los que estamos aquí queremos, Señor, hacernos uno para que Tú, Padre, seas enaltecido en esta tarde. Para que Tu nombre, Señor, sea exaltado, Señor, en esta tarde. Porque esa es la única razón por la cual nos hemos reunido en esta tarde, Señor. Danos el aliento, Señor, danos ese disfrute Tuyo, Señor Jesús. Que esta reunión sea gloriosa, Señor. Que esta reunión sea una experiencia, Señor. Que podamos salir de aquí, Señor, llenos de Ti, Señor. Que podamos salir de aquí, Señor, con un pensamiento fresco. Con un caminar fresco, Señor, para que podamos darte lo mejor, Señor Jesús. Te bendecimos. Amén, Señor, bendecimos el santo nombre. Aleluya, venimos para bendecir Tu nombre. Para hablar de las maravillas y contar de Tus grandezas, Señor, en medio de la asamblea, Señor. A decir que Tú eres un Dios soberano, un Dios justo, un Dios lleno de amor y misericordia. Aquí estamos para exaltarte, Señor. En el nombre de Jesús, únese con nosotros, hermanos. Amén. One, two, three, four. Palmas para el Señor. Él es grande. Exaltamos. Exaltamos sobre un trono de alabanza. Te exaltamos, oh, Señor. Nuestra sal avanza subirá delante de Tu trono, oh, Señor. Te exaltamos sobre un trono de alabanza. Te exaltamos, oh, Señor. Nuestra sal avanza subirá delante de Tu trono, oh, Señor. Olor flagrante. Olor flagrante. Olor flagrante a Ti, Señor. Olor y alabanza por siempre daré. Al que está sentado sobre el trono de mi Dios. Te exaltamos, oh, Señor. Te exaltamos. Te exaltamos sobre un trono de alabanza. Te exaltamos, oh, Señor. Nuestra sal avanza subirá delante de Tu trono, oh, Señor. Olor flagrante. Olor flagrante a Ti, Señor. Olor flagrante. Olor flagrante a Ti, Señor. Olor flagrante a Ti, Señor. Olor flagrante a Ti, Señor. Al que está sentado sobre el trono de mi Dios. Vamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor Te exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor Olor fragante, olor fragante a ti, Señor Olor y alabanza, por siempre daré, al que está sentado sobre el trono de mi Dios Majestosamente reina sin igual, tú eres poderoso Dios Te proclamaré, te exaltaré, eres el Rey sobre mi corazón Majestosamente reina sin igual, tú eres poderoso Dios Te proclamaré, te exaltaré, tú eres el Rey sobre mi corazón Te exaltaré, te exaltaré, tú eres el Rey sobre mi corazón Te exaltaré, te exaltaré, tú eres el Rey sobre mi corazón Te exaltaré, te exaltaré, tú eres el Rey sobre mi corazón Te exaltaré, te exaltaré, tú eres el Rey sobre mi corazón Te exaltaré, tú eres el Rey sobre mi corazón Te exaltaré, tú eres el Rey sobre mi corazón Y tú, victorioso Salvador, digno de adoración Venciste a la muerte en la cruz Por tu llaga sanos Y tú, victorioso Salvador, digno de adoración Venciste a la muerte en la cruz Por tu llaga sanos Y tú, victorioso Salvador, digno de adoración Venciste a la muerte en la cruz Por tu llaga sanos Dile y no daremos gloria a nadie más Y no daremos gloria a nadie más Y sin Cristo has venido a libertad Soy sano, soy libre en Jesús Vagan aquella cruz que venció la enfermedad A Él, sea la gloria y el poder Me ha tocado con su mano Recibido sanidad Soy sano, soy libre en Jesús Vagan aquella cruz que venció la enfermedad A Él, sea la gloria y el poder Me ha tocado con su mano Recibido sanidad Vitorioso Salvador, digno de adoración Soy salvo, soy libre en Jesús Vagan aquella cruz que venció la enfermedad A Él, sea la gloria y el poder Me ha tocado con su mano Recibido sanidad Y tú, victorioso Salvador, digno de adoración Venciste a la muerte en la cruz Por tu llaga salvo Y tú, victorioso Salvador, digno de adoración Venciste a la muerte en la cruz Por tu llaga salvo No daremos gloria a nadie más No daremos gloria a nadie más No daremos gloria a nadie más Soy sano, soy libre en Jesús Vagan aquella cruz que venció la enfermedad A Él, sea la gloria y el poder, me ha tocado con su mano y he recibido sanidad. Soy sano, soy libre en Jesús, falla en aquella cruz y Él venció la enfermedad. A Él, sea la gloria y el poder, me ha tocado con su mano y he recibido sanidad. Soy sano, soy libre en Jesús, falla en aquella cruz y Él venció la enfermedad. A Él, sea la gloria y el poder, me ha tocado con su mano y he recibido sanidad. Soy sano, soy libre en Jesús, falla en aquella cruz y Él venció la enfermedad. A Él, sea la gloria y el poder, me ha tocado con su mano y he recibido sanidad. Amén. 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 Que se junte contra mí, tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Que tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, que levanta mi cabeza. Que tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, que levanta mi cabeza. Aunque el ejército campe contra mí, no temeré, aunque haya guerra alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a diez mil gentes, que hayan sitio contra mí, porque las estremezcan, mi salvación está en ti. Que tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, que levanta mi cabeza. Aunque rígido esté, tú pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, que levanta mi cabeza. Levanta mi cabeza, levanta mi cabeza. ¡Sálvame! Levanta mi cabeza, levanta mi cabeza. ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡Levanta mi cabeza! ¡Sálvame! ¡Levanta mi cabeza! ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡Levanta mi cabeza! ¡Sálvame! 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 Amame, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas, sin condiciones, te serviré. Amame, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas, sin condiciones, te serviré, diles en mi vida. Si mi vida te sirve, la entrego a ti, sí, Señor. Hoy me rindo a tus pies, Señor, te entrego mi ser y mi corazón. Amame, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas, sin condiciones, te serviré. Yo haré, yo haré, te obedeceré. Yo haré, sin reservas, sin condiciones, te serviré, dile yo haré. Yo haré, te obedeceré. Sin reservas, sin condiciones, te serviré, dile yo haré. Yo haré, te obedeceré. Yo haré, te obedeceré. Sin reservas, sin reservas, sin condiciones, te serviré. Oh, queremos serviré, Señor, sin condiciones. Oh, que bendecimos, Jesús. Oh, que bendecimos en esta tarde. Dile, Señor, sin reservas, te quiero salir. Oh, sí, Señor. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a Él. Señor. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón, que te quiere adorar. Dile, Señor. Dile, Señor. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a Ti. Dile, Señor. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón, que te quiere adorar. Dile, Señor. Dile, Señor. Dile, Señor. Dile, Señor. Señor, tú eres un bendito. Dile, Señor. Dile, Señor. Acá distante de mi vida, yo te agradeceré Acá distante de mi vida, siempre saltaré Acá distante de mi vida, siempre te amaré Jesús, dile una vez más Acá distante de mi vida, te agradeceré Acá distante de mi vida, siempre saltaré Acá distante de mi vida, siempre te amaré Señor Siempre queremos adorarte Señor Siempre queremos ser miente Señor Jesús Siempre queremos adorarte Señor Gloria y orden esta tarde Jesús Gracias Señor Jesús Te bendecimos en esta tarde Señor Porque no levanta tus manos Y dile que le amas al Señor Jesús Dile que le amas al Señor Dile Cristo te amo Acércame a ti Señor Cristo te amo Te entrego y adoro Ahora sí, una vez más Ahora sí, una vez más dile Cristo te amo Acércame a ti Señor Acércame a ti Señor ¿Por qué no? Porque no le dices una vez más Porque no le dices una vez más Y levanta tus manos Señor No le dices una vez más Que no le dices una vez más No le dices una vez más Que no le dices una vez más Son palabras de verdad Que no le dices una vez más Que no le dices una vez más Son sólo para ti Señor Dile levantaré mi voz Levantaré mi voz Y en adoración Mi corazón Mi corazón dirá 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 Palabras de verdad Que quieres escuchar Son sólo para ti Señor Cristo Amor Acércame a ti Señor Cristo Cristo Te amo Me entrego en adoración 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 Mi corazón dirá en tu corazón palabras de verdad que te deseas escuchar un lloro para ti Señor como tú por las paredes en tu corazón mi corazón dirá tu corazón palabras de verdad que te deseas escuchar un lloro para ti que te deseas escuchar levántate de tu corazón en adoración mi corazón dirá tu corazón palabras de verdad me quieres escuchar me quieres escuchar son solo para ti Señor 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 solo son para ti Señor Jesús a ti es el único que venemos a adorarte Señor a ti es el único que venemos a exaltar Señor Jesús Jesús Señor Jesús Jesús Amén. 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 Amén, hermanos, Dios me los bendiga. Amén, Dios me los bendiga. Me da gusto verlos aquí, hermanos. Ahora que el día está calientito, muchos están afuera, en fiestas, en parques, pero gracias a Dios que usted obedeció. Por eso Dios nos sacó del mundo para hacerle fiesta, hermanos. Usted obedeció a su palabra. Ahora vamos a pasar a lo que sigue. Dice la palabra de Dios que el oro y la plata son de Dios. Yo lo creo, yo lo creo, hermanos. Y yo creo también que Dios nos ha dado un corazón, un corazón diferente. Y yo también lo creo, hermanos. Vamos a pasar lo siguiente a las ofrendas. Mientras los hermanos entonan un canto, pasen los niños y los hermanos van a pasar a sus lugares. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No daremos gloria a nadie más! ¡No daremos gloria a nadie más! ¡Sin Cristo has pedido a libertad! Soy sano, soy libre en Jesús ¡Vayan aquella cruz que Él venció la enfermedad! A Él, sea la gloria y el poder Me ha tocado con su mano he recibido sanidad Soy sano, soy libre en Jesús ¡Vayan aquella cruz que Él venció la enfermedad! A Él, sea la gloria y el poder Me ha tocado con su mano he recibido sanidad Amén Amén Señor Amén Señor Ayúdanos Señor Enséñanos a confiar en usted Señor Porque de usted dependemos y de usted confiamos Señor Su palabra dice que en usted lo tenemos todo Señor Y usted va a estar con nosotros hasta el fin del mundo Señor Gracias le damos por los hermanos que ofrendaron esta tarde Señor Bendice sus trabajos Señor Enseñanos a confiar y a depender de usted Señor Porque de usted todo proviene Señor Bendice sus trabajos Señor Gracias porque usted le da salud y habilidades para trabajar Señor Gracias porque estamos bendecidos Señor Ayúdenos Señor a estar con usted Señor En la esfera espiritual Señor Sabemos que van a llegar cosas a nuestras vidas Pero todo es para nuestro bien Señor Aquí estamos Señor contentos gozándonos Señor Ya le cantamos Señor Ahora Señor abre nuestro ser, nuestro corazón Señor Para que esa palabra entre a nosotros Señor Le amamos Señor Confesamos que lo amamos Señor Amén Amén hermanos Pueden tomar sus lugares Los niños a sus clases Dios me los bendiga Como están hermanos Amén Se miran muy contentos De aquí para allá se miran muy bonitos hermanos De aquí para allá Que bueno que están aquí Están aprovechando el tiempo ahora Y eso es bonito porque fueron obedientes A la palabra del Señor De aquí le mandamos un Un saludo al hermano Donis Que se está recuperando Esperamos que se recupere pronto Lo extrañamos Amén hermanos ¿Quién falta hermanos? Para dar los ¿Yo? No, faltan más Yo soy para el último Pues si yo falto pues yo lo voy a decir Amén hermanos Le damos el espacio al pastor Un aplauso al Señor Gloria a Dios Gloria a Cristo Jesús hermanos ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos los santos? Vamos a ponernos cómodos Todos para continuar Con nuestro estudio Como dijo el hermano Pancho Vamos a A pasar los que siguen Los dos hermanos rápidamente Para seguir avanzando hermanos Pásenle dos jóvenes Adolescentes Algún matrimonio Los que quieran Pásenle dos Rápidamente para Los que se prepararon Para que digan sus versículos La hermana Saimas Ya le tocaba a usted Y Chito ¿O no? Chito no Vete preparando Chito Alguien más Nos falta uno más Rápidamente uno más Mientras que la hermana Lo va diciendo Se viene otro ¿Ok? Dios bendiga hermanos Primera de Tito Cuatro, siete y ocho Timoteo Ahí empecé mal Ok Desecha las fábulas profanas Y de viejas Ejercítate para la piedad Porque el ejercicio corporal Para poco aprovecha Pero la piedad Para poco aprovecha Ya que la piedad Tiene promesa en esta vida Y en la venidera Primera de Tito Timoteo Cuatro, tres, dieciséis Indiscutiblemente Grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne Justificado en el Espíritu Justificado en el Espíritu Visto por los ángeles Predicado a los gentiles Recibido Creído en el mundo Y recibido arriba en gloria Amén Gloria a Dios Bueno Eso lo importante Es que ya dio su pasito Verdad Y Y seguir Practicando Memorizando Los versículos Uno más Uno más ¿Listo? Héctor ¿Ya está listo o no? Uno más No voy a empezar Hasta que pase uno más Porque son dos Porque no los quiero tomar de surprise No quiero ir Y que no se lo sepa Y hacerlos sentir mal Entonces tuvieron Tuvieron tres días Para que lo practiquen Tienen otro Otros tres días Para que lo practiquen Muy Pásale muy Gloria a Dios Muy quiere que empecemos ya para que esto siga avanzando Primera de Timoteo Primera de Timoteo Primera de Timoteo 4, 7 y 8 3, 16 Indiscutiblemente Grande es el ministerio de De la piedad Jehová fue manifesto Dios fue manifestado en carne Justificado en el espíritu Visto de los ángeles Predicado a los sentidos Predicado a los sentidos Criado en el mundo Y recibido arriba en la gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Bueno pues Aquí les ayudamos Y luego fíjense Fíjense como son las cosas De que escucho que todos ustedes le ayudan Y luego no quieren pasar ¿Cómo está eso? No Está aquí Que no se acuerda Y todo Oigo que todos Que todos le están ayudando Le quieren ayudar Y luego les pasa Les toca a ustedes que pasen Y no se anima Así de que Yo sé que ahí lo tienen Pero tienen que Tienen que romper con ese temor Tienen que romper con esa Imagínense Si no pasan aquí a decir un texto A los hermanos Les pregunto yo ¿Van a decirles un texto A los que no son cristianos? ¿Van a hablarles de la palabra Al que no es cristiano? Por eso ejercitémonos aquí Amén Amén Practiquemos aquí Para que allá No se le haga difícil A usted Compartirle La palabra A los demás Amén Pues bienvenidos todos Bienvenidos todos Amén ¿Están contentos? La familia de mi hermano Ramiro Mi hermana Luz Bienvenidos Bienvenidos Su papá Su suegro Bienvenidos Todos Todos somos bienvenidos Amén ¿Estamos listos para estudiar la Biblia? Vamos a Vamos a Orar al Señor Para que Dios nos dirija A través del estudio A través del estudio de su palabra Señor Te damos las gracias Por la bendición que nos das De tocar tu palabra Señor Oramos para que en estos momentos Los corazones de mis hermanos Estén dispuestos Oramos para que nuestras mentes Estén abiertas Señor Y podamos Señor Poner atención a tu palabra Y podamos entender tu palabra Por eso Señor Reprende al enemigo Señor Señor Que Padre En estos momentos Podamos Recibir tu palabra Que podamos Señor Hacer la parte nuestra Señor Habla a tu pueblo Háblanos Señor En esta preciosa tarde Señor Oh hermano Abre tu boca Y dile Señor Habla mi vida Abre tu boca Señor Abre la boca Y dile Señor Habla mi vida Hablanos en esta preciosa tarde Que en este En este lugar Señor pueda ver un fluir De tu hablar Señor Y que al salir de esta reunión Podamos decir todos que Tu palabra nos bendijo Señor Que tú nos hablaste a nuestras vidas Señor bendiga a todos los que están escuchándonos Por vía internet Señor Que sus vidas sean bendecidas a través De la predicación de su palabra En el nombre de Jesús Muy bien Vaya conmigo a su Biblia por favor A segunda de Corintios por favor Vamos a estar leyendo Segunda de Corintios Capítulo 4 Cuando lo tengan todos digan Ya estamos listos Segunda de Corintios capítulo 4 Cuando todos lo tengan Cuando todos lo tengan digan Ya estamos listos Dice la palabra de Dios Pero tenemos Pero tenemos este tesoro En vasos de barro Por todas partes La muerte de Jesús Para que también la vida de Jesús Se manifieste en nuestros cuerpos Porque nosotros Porque nosotros que vivimos Siempre estamos entregados a muerte Por causa de Jesús Para que también la vida de Jesús Se manifieste en nuestra carne mortal De manera que la muerte actúa en nosotros Y en vosotros la vida Pero teniendo el mismo espíritu de fe Pero teniendo el mismo espíritu de fe Como a los que Como conforme a los que está escrito Creí por lo cual hablé Nosotros también creemos Por lo cual también hablamos Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús A nosotros también nos resucitará con Jesús Y nos presentará juntamente con vosotros Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros Para que abundando la gracia por medio de muchos La acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios Por tanto no desmayamos Antes aunque este nuestro hombre exterior Se va desgastando El interior no obstante se renueva de día en día Porque esta leve tribulación momentánea Produce en nosotros Un cada vez más excelente y eterno peso No mirando nosotros las cosas que se ven Sino las cosas que no se ven Pues las cosas que se ven son temporales Pero las que no se ven son eternas Hasta ahí nada más Vamos a seguir avanzando en nuestra serie Ejercítate para la piedad Hoy vamos a estar tocando el mensaje número 10 de esta serie Nuestro tema de hoy Nuestro tema de hoy es Ejercitamos nuestro espíritu al liberarlo Ese es nuestro tema Ejercitamos nuestro espíritu al liberarlo Quiero que pongan atención porque hoy comenzamos Con nuestros ejercicios espirituales Con miras a que lleguemos a ser cristianos piadosos Porque eso es nuestro tema Amén Ejercítate para la piedad Hoy vamos a estar dando inicio a los ejercicios ¿Se acuerdan que dijimos que hoy vamos a dar inicio a los ejercicios? Entonces tenemos que empezar a ejercitarnos a hoy Poniendo en práctica nuestros ejercicios Y el primero es que vamos a ejercitarnos Liberando nuestro espíritu Amén O sea que miramos que La vida de Dios está dentro de nosotros ¿Cuántos tienen a Cristo? Ya Cristo está en usted Cristo está en nuestro espíritu Amén Entonces pero esa vida que está en nuestro espíritu Entró para fluir en todo nuestro ser Para llenar todo nuestro ser De esa vida preciosa Con miras a que se exhiba Sea exhibida en nosotros Pero para eso Tenemos que empezar a ejercitarnos Liberándolo Liberándolo ¿Si entiendes esa palabra? Liberándolo Por ejemplo si alguien está encerrado Y queremos liberarlo Tenemos que hacer algo Tenemos que abrir la puerta Abrir lo que lo tiene encerrado Para que pueda salir Para que pueda ser liberado El espíritu santo El espíritu santo entró en nosotros No para que esté encerrado Y mucho menos para que esté triste Porque muchos Aparte del que lo tienen encerrado en su espíritu Lo tienen triste Lo tienen apagado Amén La biblia dice que nosotros no apaguemos al espíritu Es decir nosotros podemos apagar la vida de Dios En nosotros Sino que tenemos que encenderlo Que se mantenga encendido La biblia dice que nosotros podemos entristecer Al espíritu santo que mora en nosotros Entonces No fue puesto para tenerlo apagado Encerrado y triste La vida de Dios fue puesta ahí Para abundar en nosotros Para hermanos llenar todo nuestro ser de la vida de Dios Con miras a que seamos cristianos piadosos Cristianos agradables a Dios Cristianos que caminan en la voluntad de Dios Cristianos que su corazón está solo para Dios Y por el otro lado cristianos que exhiben la vida de Dios Que la transmiten a otras personas Amén Entonces Tenemos Que liberar nuestro espíritu Y en esta tarde vamos a hablar de eso De ejercitarnos Liberando nuestro espíritu Que salga Que fluya en todos nosotros Amén Si no Él se va a mantener encerrado Y no podrá hacer absolutamente nada Podemos estar aquí Y lo que va a pasar en nosotros Es estar aburridos Dormidos Cansados Queriéndonos ir Porque usted No libera su espíritu Esta reunión Son para que liberemos nuestro espíritu Para que la vida de Dios fluya En todo nuestro ser Fluya en todo el cuerpo de Cristo Amén hermanos Y la vida de Dios sea exhibida Entonces miren Si nosotros analizamos Los versículos que leímos Si usted A lo mejor ya ni se acuerdan Que leímos Pero si usted Puso atención A los versículos Que leímos Estos versículos Nos hablan De que nosotros Tenemos un tesoro En vasos De barro Ponga atención A lo que estuvimos leyendo Hermanos Estamos en segunda de Corintios 4 7 Para que mire lo que El apóstol El Pablo Está hablando A los Corintios Dice Pero tenemos Este tesoro En vasos De barro El tesoro Que tenemos Dentro de nosotros Está hablando De la vida De Dios De la vida Divina Y eterna Amén hermanos Si hay algo valioso En usted No es su casa No es su carro No es su negocio Es Cristo En usted Esa es la vida Gloriosa Que tenemos dentro Ese es el tesoro Que tenemos nosotros Dentro Amén hermanos Eso es lo que nos hace Valiosos a nosotros Tenemos un tesoro En vasos de barro Nosotros somos El vaso de barro Dios nos creó A nosotros Como una vasija Y si usted Lograra Por ejemplo Quitarse Sus dos piernas Y sus dos manos Y voltear Y abrir su boca Se da cuenta Que es un cántaro Somos una vasija Dios nos creó Como una vasija Porque su intención Siempre fue De meterse Dentro de nosotros Amén hermanos Nosotros Hablando de nuestra alma Con hermanos Con nuestro órgano Que es el cuerpo externo Esa es Esa es la vasija Amén hermanos Pero ahí dentro Dentro de nosotros Está algo que se llama El espíritu Y ahí fue depositada La vida de Dios Amén Ahí está el tesoro Hermanos Dentro de nosotros Pablo está hablando De eso De que ese tesoro Está en vasos de barro Y luego está hablando También En los versículos Que siguen Que si Nosotros hermanos Somos poderosos No es por nosotros Es por la vida Que tenemos Dentro de nosotros Si alguien se cree Que lo sabe todo No es por él Es por la vida Que tiene ahí Si alguien se cree Hermanos Que es sabio Que es entendido No es por él Es por la vida Que está dentro de nosotros Por eso el fuerte Por eso el grande Por eso el sabio El entendido Es Jesucristo De entre todos nosotros Es Jesucristo Y luego está diciendo El apóstol Pablo Que esa vida Que está ahí Se metió Se metió Con la mira De De saturar Todo nuestro ser Al grado De que sea Exhibida En nuestros cuerpos Pero hay algo Muy importante Pablo está diciendo Que para que esa vida Corra en todo nuestro ser Para que esa vida Sea exhibida En nosotros Tenemos Que quebrantar La carne Tenemos que Quebrantar Nuestra carne Y tenemos que Quebrantar Nuestro yo Si yo No me quebranto Si no quebranto Esta carne Si no quebranto Mi yo Dios no va a hacer Nada en usted Dios no va a hacer Nada en esta reunión Amén Pero Si nos abrimos A Dios Y liberamos Liberamos El espíritu Esa vida Va a salir Hermanos Del espíritu Y va a pasar Por nuestra Por nuestro corazón Por nuestra alma Y va hermanos Ser exhibida En nuestros cuerpos Mortales Amén Y entonces La vida de Dios Va a fluir En todo nuestro ser Y también va a fluir En los que están Cerca de nosotros En los que están Alrededor De nosotros De eso estamos Hablando hoy De De liberar Nuestro espíritu De ejercitarnos Liberando nuestro espíritu Como Negando nuestra alma Negando nuestro yo Yo sé que estos temas Son amplios Y yo creo que No alcanzaré Yo a cubrir Estos dos puntos Importantes Pero vamos a avanzar Hasta donde Dios Nos permita llegar Si va al versículo 10 Y el versículo 11 Mire lo que dice El apóstol Pablo Llevando en el cuerpo Siempre por todas partes La muerte de Cristo Para que vamos a llevar La muerte de Cristo En nuestros cuerpos Para que también La vida de Jesús Se manifieste En nuestros cuerpos Porque nosotros Que vivimos Siempre estamos Entregados A muerte Por causa de Jesús Para que también La vida de Jesús Se manifieste En nuestra Carne Mortal Si ve hermanos O sea Que vamos a hacer Nosotros Para que esa vida Salga del espíritu Y pase por nuestra alma Y sea exhibida En nuestros cuerpos Mortales Es quebrantar la carne Y quebrantar Nuestro yo Amén Y entonces la vida Va a fluir Porque va a fluir Entonces El propósito De nuestros sufrimientos El propósito De nuestro Quebrantar la carne Y quebrantar Nuestro yo Es para que la vida De Dios Abunde 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 Es para que nos Lleve A ser cristianos Piadosos En Juan 10 10 El Señor Jesús Él mismo dijo Que Él vino Para darnos vida Y para que esa vida Abunde En nosotros Está abundando Cristo en usted Está abundando Cristo en usted Una cosa ¿Cómo sabemos Cuando Cristo Abunda en nosotros? Es hermanos Por lo que usted Habla Porque de la abundancia Del corazón Habla la boca Si hablas trabajo Si hablas carro Si hablas casa Si hablas esto Lo otro De eso Esto está lleno Y eso es lo que Abunda en usted Pero cuando habla Uno Cristo Habla la palabra Cristo La palabra Cristo La palabra Eso está abundando En usted Cristo está abundando En nosotros Cuando nosotros Venimos a la reunión Escuchen bien Cuando nosotros Entramos por esa puerta Y entramos Hablando Otra cosa Que no es Cristo Lo que estamos Haciendo es Trayendo muerte A esta reunión Se lo digo Para que tengamos Cuidado Usted y yo Deberíamos de hacer Algo Que cuando un hermano Entra hablando Otras cosas No hacerle caso Y nosotros Hablarle la palabra Pero nosotros No hacemos eso Empezamos a seguir Esa corriente Y esa es la corriente Que se mueve Una corriente De muerte Porque aquí No venimos A traer el trabajo El negocio Aquí venimos Para exhibir Las victorias De Cristo Ya ve Porque las reuniones De nosotros No son muy gloriosas No son muy Motivadoras Porque venimos Y entramos Hablando De nuestros afanes Y preocupaciones Ay es que vengo A la carrera Porque vengo Del trabajo Que me importa Hermano Venimos A alabar Al Señor Ya llegaste Métete El nombre El nombre El nombre del Señor Jesús Te aseguro Que entramos En un servicio Hermanos Donde la vida De Dios Empieza a fluir Un servicio De vida De vida De vida Hermanos Pero tenemos Que disponernos Desde que tú Sales de tu casa Tienes que venir Ejercitando Tu espíritu Quebrantando Tu carne Y negando Tu yo Para que la vida Empiece a fluir En nosotros Se empiece Hermanos A debordar Para cuando Lleguemos A esta reunión Lo dejemos Fluir Hermano Pero imagínese El pastor Hermanos Dos pasen A decir Nuestro texto Bíblico La palabra Hablada Para bendecir A los demás Nadie Nadie Hermano Imagínate Si yo dijera Pasa Lorenzo Háblanos una palabra Pasa Héctor Aquí está una palabra Ulises Una palabra Todos hermanos Todos Somos bendecidos Para eso Venimos aquí Hermano Tenemos que Entender Para que estamos Aquí Amén El propósito Del ejercicio Espiritual Es para dos Razones Quiero que les vaya Quedando bien Claro El propósito De ejercitarnos Para la Para la piedad Tiene dos Razones Como Como el ejercitarnos Físicamente ¿Cuál es La razón Por la cual Muchos ejercitan Físicamente? Por un lado Tener un cuerpo Saludable Fuerte Y por el otro lado Exhibir el Six pack Por eso Todo el que hace ejercicio Rápidamente Va Va a ponerse Ropa de esa Bien Pegadita Pues para Exhibirlo Si me entiende Para exhibir También el cuerpo Aparte de que Está saludable Y está fuerte ¿Verdad? Pues quiere Exhibirlo Eso La vida Espiritual Tiene Tiene dos Hay dos Razones Por la cual Tenemos que Ejercitarnos Espiritualmente Una Es para Que Cristo Se forme En mí A ese Si Presúmelo Si yo Me meto A ejercitarme Espiritualmente Lleva Una meta Que Cristo Sea formado En mí Que Cristo Sea formado En nosotros Para que Cuando nos Reunamos No te Miren a ti Sino que Miren la Edificación Del cuerpo De Cristo Hermanos Miren a Cristo En nosotros Formado Y por el otro Lado Hermanos Es que Nosotros Podamos Impartirle Vida A los Demás Vida A los Demás Yo me Lleno De la Vida De Dios Estoy Siendo Edificado La vida Fluye En mí Pero También Es para Que otros Sean Bendecidos Para que Yo pueda Transmitir La vida De Cristo A otros Pero para Eso Hay que Negarnos Hay que Negar Nuestro Yo Y quebrantar Nuestra Carne Amén Para que La vida Fluya Fluya En nosotros Número Uno Y fluya En los Demás Número Dos Si no Fluye En mí Usted Que cree Va a Fluir En otro Hermano Pero Si usted Entra Aquí Fluyendo Téngalo Por seguro Que otro Hermano Va a Empezar A Fluir También Y Otro Hermano Va a Empezar A Fluir También Y La Corriente Va a Empezar A Llevarse A Otro Hermano Esa Corriente Divina Va a Empezar A Llevarse A Otro Y A Otro Y A Otro Hasta Que Todo Entremos En La Vida Hermanos Pero Alguien Tiene Que Empezar A Quebrantarse A Liberar Su Espíritu Para Que La Vida Empiece A Fluir Desde Ahí Amén Hermanos Y Para Eso Pues Tenemos A Los A Los Levitas Ellos Están Aquí Para Ministrar A Dios Pero Para Eso Tienen Que Quebrantarse Y Negar Su Yo Para Que Empiece La Vida A Fluir En Ellos Y Entonces Alguien Se Tiene Que Abrir Por Ahí Y Tiene Que Empezar A Fluir Hermanos Todos Tenemos Una Responsabilidad No Solamente Los Levitas El Pastor Y Usted También Tiene La Responsabilidad Si Todos Venimos Con Esa Responsabilidad Ah Hermano Que Amén Versículo 16 Por Tanto No Desmayamos Antes Aunque Este Nuestro Hombre Exterior Se Va Desgastando El Interior No Obstante Se Renueva De Día En Día Amén Ya Hablamos De Esto En El Mensaje Pasado Y Hablamos Que En Nosotros Hay Dos Hombres El Hombre Interior Y El Hombre Exterior Y Tenemos Que Entender Cómo Trabajan Estos Dos Hombres Si No Usted No Va A Entender Nada Hermano Pero Dice Pablo Que Nuestro Hombre Exterior Se Va Desgastando Pero El Interior Dice Ese No Se Desgasta Ese Se Renueva Cada Día Se Está Renovando Amén Hermanos O Sea De Que El Hombre Dijimos Que Cuando Fue Criado Fue Criado Con Dos Órganos Uno Externo Para Tener Contacto Con Lo Físico Y Uno Interno Para Tener Contacto Con Dios Con Lo Espiritual Amén Hermanos Entonces Hablando Del Hombre Exterior Estamos Hablando Del Cuerpo Como El Órgano Con Una Alma Como Su Vida Cuando Hablamos Del Hombre Interior Estamos Hablando Del Espíritu Regenerado Con Una Alma Transformada Como La Vida Entonces Nuestra Meta Es Que Nosotros Nosotros Nos Inclinemos Al Espíritu Para Que Él Sea Nuestro Vivir Para Que Él Sea Nuestra Vida Y Así Nosotros Podamos Vivir La Vida De Cristo Exhibir La Vida De Cristo Pero Si Nosotros Nos Inclinamos Al Viejo Hombre A La Carne No Se Va A Lograr Nada Dice La Biblia Que Solo Vamos A Lograr Muerte Y No Poder Servir A Dios No Poder Agradar A Dios Romanos 8 15 Y 16 Dice La Palabra Pues No Habéis Recibido El Espíritu De Esclavitud Para Estar Otra Vez En Temor Sino Que Habéis Recibido El Espíritu De Adopción Por La Cual Clamamos Aba Padre El Espíritu Mismo Da Testimonio A Nuestro Espíritu De Que Somos Hijo De Dios Mire El Problema Dijimos En El Estudio Pasado Que El Problema No Es Dios El Problema No Es El Espíritu Si No Pasa Nada Aquí En Nuestra Reunión No Es El Problema De Dios Dice Que Él Está Dispuesto Para Liberarte A Ti Él Está Dispuesto Para Perdonarte Él Está Dispuesto Para Levantar Él Está Dispuesto Para Sanar Tu Enfermedad Pero Tienes Que Hacer Algo Tú Hermano Amén Hermanos En la Biblia Miramos Que Aquel Que Estaban Enfermos Llegaban Jesús Hijo De David Ten Misericordia De Mí Había Uno A Disposición En Ellos Cristo Ahí Andaba El Doctor De Doctores Ahí Andaba El Que Sanaba Ahí Andaba El Que Hacía Los Milagros Ahí Andaba Pero Tenían Que Acercarse A Él Para Que Tenemos Que Acercarnos A Dios Tenemos Que Volvernos A Dios Para Que Suceda Algo En Nosotros Quieres Salirte Bendecido Hoy En Esta Tarde Quieres Salirte Diferente Tienes Que Negar Tu Yo Quebrantar La Carne Que No Nos Deja Agradar A Dios No Nos Deja Servir A Dios Amén Miren Miren Que Versículos Pues No Haber Recibido El Espíritu De Esclavitud Para Estar Otra Vez En Temor Sino Que Haber Recibido El Espíritu De Adopción Por El Cual Clamamos Abba Padre Alguien Puede Decir Abba Padre Tenemos El Espíritu Santo Podemos Decirle Papito Hermoso Ya No Somos Como Ya No Somos Como Los Incrédulos Que No Pueden Decir Esas Palabras Nosotros Somos Los Hijos De Dios Nosotros Dice El Espíritu Mismo El Espíritu Mismo Da Testimonio A Nuestro Espíritu Está Hablando Del Espíritu Santo Que Da Testimonio Juntamente Con Nuestro Espíritu De Que Somos Hijo De Dios Como Como Está Esa Cosa Para Que Miren Que El Espíritu Está Dispuesto El Espíritu Santo Dios Está Dispuesto Pero Nosotros Tenemos Que Tomar La Iniciativa De Volvernos A Nuestro Espíritu Y De Decirle Abba Padre Papito Hermoso Y Dios Empieza A Dar Testimonio Este Es Mi Hijo Amado Este Es El Que Tengo Complacencia Este Es El Que Yo Quiero Mirar Este Es El Que Yo Quiero Escuchar A Cristo En Nosotros Hermanos Pero Tenemos Que Tomar La Iniciativa Nosotros El Espíritu Mismo Da Testimonio A Nuestro Espíritu En Otras Versiones Dice Juntamente A Nuestro Espíritu De Que Somos Los Hijos De Dios O Sea Que Quien Toma La Iniciativa Nosotros En Cuanto Empezamos A Decirle Papito Hermoso El Ahí Está Para Dar Testimonio Hermanos Pero Tenemos Que Disponernos Cada Vez Que Vengamos Aquí Tenemos Que Disponernos Vamos A Galatas ¿Sabe Que Queremos Decir Cuando Se Dice Tenemos Que Disponernos Al Espíritu ¿Sabe Que Le pongo Un ejemplo Sencillo Para Que Sepa Que Es Disponernos Al Espíritu Por Ejemplo Cuando Vengamos Aquí A esta Reunión Tenemos Que Decirle A Nuestro Yo ¿Saben Quien Es El Yo Diga Yo ¿Sabe Quien Es Yo Diga Yo ¿Sabe Quien Es Yo Diga Tú Yo Tú Ese Es Que Negarlo Tenemos Que Quebrantar La Carne En Otras Palabras Disponernos Al Espíritu Tenemos Que Decirle Calle No Te Duermas Calle No Te Duermas Disponte A Dios Viniste A Alabar A Dios Viniste A Escuchar La Palabra Ponga Atención Tenemos Que Estar Negando Nuestro Yo Así Como Aquella Decía Oh Alma Mía Alaba Jehová Alaba Alaba Al Señor María Si cantaba Verdad Tenemos Que Nosotros Hermanos Quebrantar El Yo Quebrantar Nuestra Carne Decirle No Ven No Viniste Aquí Para Estar Distraído No Viniste Aquí Para Estar Dormido Viniste Aquí Para Alabar Para Adorar A Dios Para Escuchar La Palabra Para Recibir La Bendición De Dios Ponte Trucha Despiértate Porque Aquí Está Dios Tenemos Que Venir En Esa Condición Si No Se Duerme Si No Hermanos Quebranta Su Yo Su Carne Le Ganan Si Usted Viene Con Sus Pensamientos En Las Cosas Del Mundo Olvide Es Hermano Va A Salir Todavía Más Cansado Que Como Llegó Oiga Yo Que Voy A Andar Pensando En Las Gallinas Oiga Y Menos Aquí Hay Personas Que Están Aquí Pensando En Que Van A Hacer Mañana Oiga Y Ya Me Voy Porque Mañana Tengo Que Madrugar Yo Lo Que No Quiero Es Que Amanezca Y Usted Quiere Irse Ya Para Que Amanezca Usted Quiere Que Ya Oscurezca Para Irse A Trabajar No Pero Hermano Estoy Como Que No Quiere Ir Son Las 12 Le Digo A Dormir Ya Tarde No Pero Si Me Duermo Pronto Va Amanecer Y Los Hermanos Ya Me Voy Tengo Que Trabajar Cuando Mañana A las 5 Un Hombre Todavía Te Falta Mucho Tiempo Hermano Disfruta Cristo Dicen A ven Los Santos Galatas 2 20 Galatas 2 20 Pablo Les habla A los Corintios Pablo Les habla A los Galatas Les habla A los Romanos Y nos Habla A nosotros Hermanos Lo que Es Negar Nuestro Yo Lo que Es Negar Nuestra Carne O Quebrantar Los Hermanos Galatas 2 20 Lo Tienen Con Cristo Estoy Juntamente Crucificado Y Ya No Vivo Yo Mas Vive Cristo En Mi Y Lo Que Ahora Vivo En La Carne Lo Vivo En La Fe Del Hijo De Dios El Cual Me Amó Y Se Entregó A Si Mismo Por Mí Que Tuvo Que Hacer El Apóstol Pablo Para Llegar A Ser El Pericto Arquitecto El Gran Apóstol Que Tuvo Que Hacer El Apóstol Pablo Para Llegar A Ser El Siervo De Dios Para Para Llegar A Ser Una Bendición A Todos los Gentiles Dos Cosas Importantes Quebrantó Su Carne Y Negó Su Yo Dijo Aquel Casi Nada Se Negó Hermanos Y Quebrantó Su Carne El Señor Jesús No Le Decía A Sus Disípulos Si Alguno Quiere Venir En Pos De Mi Que Le Decía Nieguese A Sí Mismo O O Sea Nieguese Yo Su Yo Y Quebrante Su Carne Tome Su Cruz Y Entonces Sígame Tú Quieres Servir A Dios Quieres Ser Un Cristiano Fuerte Saludable Un Cristiano Piadoso Que Vive Solo Para Dios Y Que Exhibe Y Lleva La Vida De Dios A Otros Entonces Dos Cosas Niegue Su Yo Y Quebrante Su Carne Y Entonces La Vida Va A Fluir Va A Fluir Am San Juan Capítulo 12 Miren lo que dijo el Señor Jesús Hablando De negar el yo Y hablando de quebrantar nuestra carne O quebrantar el yo Quebrantar la carne El asunto es de que estamos hablando de liberar nuestro espíritu Y para eso hay que quebrantarnos totalmente San Juan San Juan 12 12 24 Lo tiene Mire lo que dijo el Señor Jesús Jesús dijo De cierto de cierto os digo Que si el grano de trigo No cae en tierra Y muere Queda solo Pero si muere Lleva Mucho Fruto Mire lo que dijo el Señor Jesús No solo Pablo Aquí tenemos al Señor Jesús El Señor Jesús Está hablando de él Está hablando de que Él tiene que ir a la tierra Él es el grano Él es La semilla Él se está poniendo como un grano Se está poniendo como una semilla De trigo Y él dice Si yo Si yo no caigo a tierra Y muero Es decir Si yo no Soy sepultado Me quedo solo Pero yo no vine Para quedar solo Yo vine para Llevar muchos hijos A la gloria Entonces para eso Tengo que Morir Tengo que ser sepultado Pero de ahí Me voy a levantar Dios me resucitará Y entonces ya no voy a resucitar Solo Van a resucitar Muchos hijos De Dios Conmigo Y gloria a Dios Por Jesucristo hermanos Porque Él Quebrantó su yo Quebrantó su carne Murió hermanos En la cruz del Calvario Y al resucitar Vino para darnos Vida eterna Por eso ahora Hay muchos hijos No se quedó Solo Él Antes era El unigénito Del Padre Dice Juan Que vieron Al unigénito Del Padre Unigénito Es que en ese tiempo No había otro hijo Solamente Jesús Pero después de su resurrección Él ya es llamado El primogénito Entre muchos hermanos Amén hermanos Después de la resurrección Le dice Ve y cuéntales A mis hermanos Porque en la resurrección Vinieron muchos granos Amén hermanos Nosotros Somos El trigo Del Señor Y hasta lo cantamos Trigo soy Trigo soy Del gran Verdad Somos Trigo Gloria a Dios Por Cristo Muchos hijos Pablo Pudo tener también hijos Si o no hermanos Pablo pudo Engendrar a muchos Porque él estuvo dispuesto A ser quebrantado A negarse Y a crucificar Su carne Tú quieres tener Más hijos O quieres quedarte Solito Queremos que nos quedemos Nosotros los mismos Aquí Todo el tiempo Es más Y ojalá y nos quedamos Se están yendo ¿Quieres seguir tú Yéndote? ¿A dónde vas Vicente? ¿A dónde va Toda la gente? ¿A dónde vas Julio? A visitar iglesias Julio iglesias Por no quebrantar su carne Por no negar su yo Mejor prefieren andar De iglesia En iglesia Déjate que Dios Te trate aquí hermano Porque en todos modos Va a tratar Dios Aún te vayas al cerro Allá Te va a tratar Dios Nadie se puede esconder De Dios Jonás Se fue a esconder En un pez Ahí lo trató Dios Amén Ellos se negaron Si queremos Que esta cosa siga Tenemos que negarnos Tenemos que Quebrantar Nuestra carne ¿Cuántos van a ir Con nosotros A Red Blah? Gloria a Dios Por los que van a ir Que tienen El corazón dispuesto Para bendecir A otros hermanos Para apoyar La obra Que Dios está Haciendo en Red Blah Cuando usted Se dispone Para apoyar Esa obra Y cuando usted Vaya ahí Se va a sentir bien Diciendo Yo soy parte De esta obra Que Dios está haciendo Pero si no Nada más Te vas a dar cuenta Y vas a saber Que Dios está Haciendo algo ahí Pero Tú sabes Que no eres parte Forme parte De lo que Dios Está haciendo Cuando vengamos aquí Involucrémonos Para que formamos Parte De lo que Dios Quiere hacer En nuestras reuniones Hermanos Y que nosotros Salgamos bendecidos Si no Solo como el chinito Milando Mientras que el otro Está disfrutando Está siendo bendecido Está siendo Quebrantado Y tú Milando Nomás Por no disponerte Amén Hermanos Entonces Hermanos Cristo dice Que Él No se quedó Solo Porque Él Tuvo Dispuesto A morir A ser Quebrantados Para que la semilla Creciera Usted ha mirado La semilla Alguna semilla Que ha plantado Por ejemplo Nosotros plantamos Mucha semilla De maíz Allá en el rancho Si señor Yo soy de rancho Soy de botas Y a caballo Allá en el rancho Grande Allá donde nací Allá sembrábamos Maíz Y a veces Había Tres días Y yo estaba Desesperado Para ver Que naciera ¿Y sabes lo que hacía yo? Empezaba a escarbar Y me daba cuenta Que ya estaba ahí El piquito Ya se había Quebrado el maíz Y ya estaba La puntita La ¿Cómo se llama? La milpa ¿Verdad? La mata pues Ya iba Para ahí Si no usted Intente Siembre algo Y cuando salga Ese piquito Sáquelo Y va a ver Que va a ver Una semilla Está quebrada Porque si esa milla No se quebra No sale la vida Nosotros Somos una semilla Algunos una semillita Y otros una semillota Pero somos semilla Y ahí se sembró La vida de Dios Para que esa vida Salga Tenemos que Quebrantarnos ¿Sabes que si en esta noche Nos quebrantáramos Delante del Señor Sabías tú que la vida Fluye? Pero ¿Sabes por qué La vida no fluye? Iba a decir Como los ventiladores Y ya los ventiladores Hasta lo hicieron así También fijos Pero los ventiladores De antes así era Así nada más Y luego también Con los ojos así Haciéndole así Pero pensando en otra cosa Pero voltea al pastor Y nos mira Y nosotros Y luego nos estamos durmiendo ¿Sí? Y lo hacemos Estamos durmiendo ¿Verdad? Se nos cae Y nos mira el pastor Y nosotros Como que si estamos Muy despiertos Imagínense hermano Con esa actitud ¿Qué va a recibir Usted de Dios? Nada hermano Se va a salir enojado Conmigo Y va a decir Se pasó Se pasó Se pasó Primeramente Para que esa vida De Dios Fluya en nosotros Sea liberada Primero debemos Quebrantar la carne Vamos a ir paso por paso Hay dos cosas Quebrantar la carne Quebrantar el yo Primero se tiene que Quebrantar la carne Amén ¿Qué es la carne? Vamos a irnos con la carne ¿Qué es la carne? ¿Alguien sabe ¿Qué es la carne? No carne asada No, no carne asada Carne ¿Qué es la carne? La carne Es el cuerpo de pecado La carne hermanos Es donde mora La maldad de Satanás El veneno La naturaleza Pecaminosa Esa es la carne En el principio Se llamó cuerpo En la caída Se le llamó La carne de pecado Esa es la carne Donde está la maldad Esa es la que tenemos Que quebrantar La carne Hay que quebrantarla Que se abra Para que la vida salga Si nosotros No quebrantamos Nuestra carne La vida de Dios No sale Amén Si nosotros Nos inclinamos Y vivimos Conforme a esa carne No podremos Vivir para Dios No podremos Ser cristianos Piadosos Amén Fíjese Dice ahí Donde estamos En Gálatas 5.19 Bueno No donde estamos Sino bajo el contexto De lo que es la carne Gálatas 5.19 Para si alguien No entiende Todavía Lo que es la carne Lo pueda entender Para que empiece A saber De que estamos hablando Gálatas 5.19 Miremos lo que es la carne Y manifiestas Son las obras De la carne Que son Adulterio Esa es la carne El adulterio Esa es la carne Fornicación O es el fruto De la carne Inmundicia 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 Laxivia Idolatría Hechicería Enemistades Pleitos Celos Iras Iras Contiendas Contiendas Disensiones Energías Envidias Homicidios Borracheras Orgías Y cosas Y cosas semejantes A estas Acerca de las cuales Os amo Nesto Como ya Os he dicho Antes Que los que Practican Tales Cosas No heredarán El reino De Dios Porque no Dejaron Fluir La vida De Cristo Por la carne Y quiero que Miren hermanos Pongan Atención Al versículo Al versículo 21 El último Versículo En la última Partecita Miren Lo que Habla El apóstol Como ya Ahí Vamos en la Parte esa Donde dice Como ya Os he dicho Antes Que los que Practican Tales Cosas Los que Los que Practican De que estamos Hablando hermanos De ejercitarnos De practicar El que Practica La carne Ese no Entra al reino Porque ese No dejó Vivir la vida El no dejó Fluir La mantuvo Apagada La mantuvo Encerrada Y la mantuvo Entristecida En su vida Como va a entrar Esa persona En el reino Ese va a entrar Pero en el En el castigo En la disciplina De Dios Porque ahí Tiene que aprender Amar a Dios Si ahí Si aquí No quiso Aguantarse Ahí si se va Aguantar Hermano Ahí no Me voy para otra Iglesia Ahí ya no vas A poder huir Ahí ya no Ahí te van A meter A la cárcel Ahí vas A ir al lloro Y al crujir De diente Y no vas A salir Hasta que Pagues Lo que debes Ah hermano Esto es serio Amén Que los que Practican Ya los Ya lo ha dicho Muchas veces Que los que Practican Esas cosas De la carne Ellos no Entran al reino Usted se ha enojado Oiga Anda enojado Por algo Con alguien Con algún Hermano De las cosas Que leímos Ahí Eso es carne Eso es carne Sabía usted Que los corintios En una ocasión Pablo le dijo Que eran carnales Porque No había Pleitos No había Envidias No había Todas esas cosas Y no se miraba La vida de Dios En ellos Eso estorba La carne Hermanos Estorba Para que la vida De Dios Fluya en nosotros Por eso Romanos 8 8 Que dice Romanos 8 8 Que dice Que los que Viven Según la carne No pueden Agradar A Dios Tienes calor Niega tu carne Hermano Porque trabajando Le suda La gota Gorda Y ahí andas Y aquí Ay te sientes Mori Ay hermano Que Dios Nos ayude Que Dios Que Dios Tenga misericordia De nosotros Hermano ¿Quieres agradar A Dios Hermano? ¿Usted de verdad Quiere que la vida De Dios Fluya en usted? ¿Quieres ser Cristiano Piadoso? Entonces Empecemos Desde hoy A quebrantar Tu carne Empecemos Desde hoy A quebrantar Nuestra carne Hermano Y ahí la traemos Mire Esta carne No quiere Servir a Dios Tan tremenda Está esta carne Que ni ganas Tiene de venir A la reunión Ay pero Dos horas Tres horas Oyes pero en el mundo Te diviertes Y ni te cansas Hay un que no Digan amén Hermano ¿Cómo podemos Quebrantar la carne? ¿Cómo podemos Quebrantar la carne Y darle fin A esa carne? Hay dos Aspectos Que tenemos Que conocer Uno es objetivo Y el otro Es subjetivo De esta manera Nos va a ayudar A ponerle fin A nuestra carne A quebrantar la carne Para poder Agradar a Dios Dos Dos cosas Que debemos De entender O dos aspectos Un aspecto positivo Algo positivo Algo perdón Algo objetivo Que debemos De entender Que está fuera De nosotros Y algo subjetivo Que está dentro De nosotros Por ejemplo Vayamos a Gálatas Capítulo 2 Versículo 20 Para que Vayamos aprendiendo Con lo que experimentó El apóstol Pablo Gálatas 2 20 Vamos a ir a la parte A A la primera parte De este versículo Y quiero que todos Vayamos poniendo atención Dice la primera parte Con Cristo Léalo conmigo Empiece a negar Su carne Con Cristo Estoy juntamente Crucificado Ok Fíjense lo que Está hablando El apóstol Pablo Dice que Él está Crucificado Con Cristo Y en otras palabras Está diciendo Con Cristo Estoy muerto Estoy Terminado Con Cristo Amén Este es el aspecto Externo Este es el aspecto Que está fuera De nosotros Amén Para que nosotros Miremos Que allá en la cruz Del Calvario Cristo Acabó con nuestra carne Si me va entendiendo Por la parte De afuera De nosotros Para que entiendan Lo que es Quebrantar la carne Darle fin A nuestra carne Ya leímos Lo que es la carne O los frutos De la carne Ok Como voy a darle fin A mi carne Como voy a quebrantarla Primer aspecto Tengo que Mirar fuera de De mi Lo que Cristo hizo En la cruz Del Calvario En la cruz Del Calvario Ahí Fuimos crucificados También nosotros Dicen amén Los santos Dice que También nosotros Fuimos crucificados Con Cristo Es decir También nuestra carne Fue crucificada Y fue terminada Totalmente Ahí En la cruz Del Calvario Y eso lo tenemos Que entender Hermanos Amén Mire Romano 6 Vamos al versículo 6 Para que vea Que el apóstol Pablo Nos dice que Tenemos que saberlo Esto todos los hermanos Que por el lado De afuera De nosotros En la cruz Del Calvario Ya terminaron Con nuestra carne Mire lo que dice Sabiendo esto Diga conmigo Sabiendo esto Tenemos que saber Esto hermano Esto que les estoy Hablando Tiene que saberlo Si un hermano No sabe esto Que vamos a hablar hoy Siempre va a ser Un hermano Carnal Sabiendo esto Que nuestro Viejo hombre Fue crucificado Juntamente Con Él Para que el Cuerpo del pecado La carne Sea destruida A fin Cuál fue el fin De que fuera Terminada Destruida La carne A fin de que No sirvamos Más al pecado Amén Versículo 7 Porque los que han Muerto Han sido Justificados Del pecado Amén Versículo 8 Y si morimos Con Cristo Creemos Que también Viviremos Con Él Sabiendo esto Pablo lo sabía O no Él dijo Con Cristo Estoy Juntamente Crucificado Número 1 Su carne Fue crucificada Y número 2 Dice Mas ya no vivo Yo Cristo vive En mí Amén Hermanos Entonces dos cosas Ahorita estamos Primero con la carne Darle fin A la carne Quebrantar En la carne Para entenderlo Tenemos que mirar Fuera de nosotros En la cruz del calvario Que también nosotros Ya fuimos crucificados Allá en la cruz Dios O Cristo Le dio fin A nuestra carne Para que ya no vivamos Al pecado Ahí La carne Con todos nuestros pecados Ahí fue crucificada Ahí nos perdonaron Todos nuestros pecados Hermanos Para que ya no vivamos Más en pecado Para que ahora Vivamos Una vida Nueva En Cristo Amén Esto es En un aspecto Objetivo Tiene que saberlo Tiene que saberlo Por ejemplo Déjenme darles ejemplos Porque a veces Lo entienden Más así La carne Crucificada Que Que nosotros Conozcamos esto En la parte De afuera De nosotros Que lo entendamos Allá en la cruz del calvario Fui crucificado Mi carne Fue Aniquilada Terminada Quebrantada Para que ya no viva En esa De acuerdo a esa carne Pecaminosa Amén Un ejemplo Por ejemplo Alguien viene Y quiere pelear Con usted Debe de saber esto Que usted ya fue Crucificado Y que está muerto Con Cristo Entonces Usted tiene que decirle Al hermano O al hermano Yo no peleo Porque los muertos No pelean Ha mirado usted A un muerto Que llegue Y le busque pleito Y el muerto Se levante ¿Qué quieres o qué? Un muerto Llegue Oféndelo Grítele Búsquele Bronca Y no Se levanta Está muerto Está muerto Ahorita que hablamos De muerto Me acordé De aquel velorio Donde llega El borrachito ¿Verdad? Compadre ¿Por qué te peleaste? Compadre Lo mira Al muertito Ahí Mira nomás Compadre ¿Cómo quedaste Todo golpeado? Te dije Que no pelearas Compadre Y llegó la esposa Dice No se peleó Se murió En el quirófano Lo estaban Operando Entonces ¿Por qué dice Ahí se peleó A las cuatro? Ahí dice Ahí se peleó A las cuatro No Dice se pelió A las cuatro Eso no está En la Biblia ¿Ok? Ni nada Tiene que ver Con la piedad Estamos hablando De que Recordemos Que sepamos Que en la cruz Nuestra carne Fue terminada Que estamos Crucificados Con Cristo Cuando alguien Viene a buscarle Bronca Usted Tiene que recordar Que está muerto Por la parte De afuera Y por la parte De adentro Tiene que hacerlo Realidad Porque si nomás Lo sabe Y no lo pone En práctica De nada le sirve Por eso hay dos Aspectos Para darle Fin a nuestra carne Por el lado De afuera Conociendo lo que Cristo hizo Y por dentro Llevándolo a cabo Por la fe Que hemos tenido En Cristo Ya Yo ya morí Yo ya no puedo Pelear contigo No puedo discutir Contigo Estoy muerto Soy hombre de paz Nosotros somos Gente de paz Hermano Pero los cristianos Les gusta el pleito Mira que pelioneros Se han vuelto Los hermanos Hay hermanos Que ni pelearon En el mundo Pero nomás Entraron a la iglesia Pelioneros Pelioneros Hasta pasado mañana Sabe que A mi han venido A pelear Nada menos Hace como unos Dos días Me habló uno Para pelear Y nada más Le puse Soy Hombre de paz No hombre Se puso más bravo Soy hombre de paz Dios te bendiga Estoy terminado Estoy muerto Y dice Ojalá y te murieras Estoy muerto Los muertos No pelean Créelo hermano Con Cristo Estoy crucificado Están cansados O ya se están muriendo Cuando Te critiquen Escuchen bien Porque luego les pasa Que lo andan molestos Y yo digo Y este no entendió Como dijo el Señor Jesús Acuérdense Estas palabras Pues para cuando Les pase Sepa que ya Se lo había enseñado Cuando Te critiquen Te distes cuenta Que te criticaron No hombre No hombre no te agüites Estás muerto Acuérdate Que ya estás Crucificado Y la crítica No te afecta Di no importa No importa Estoy muerto Pero de verdad Estamos muertos Hágalo parte Hágalo real Hermanos Por lo que Usted cree que Cristo Hizo una cruz del Calvario Creen que ya los Ya los mató Dios allá Ya acabó con la carne Pues entonces Ya A mí no me afectan Amén Y es más Al contrario Si alguien me critica Por servir a Dios Dice la Biblia Que me goce Gozaos Y alegraos Porque vuestro galardón Es grande Hermano Al contrario En vez de andar en un Miren que pasó Que me dijo Alégrate hermano Ya ves Porque la vida No quiere fluir en ti No fluye en ti No quebrantas tu carne Ya Con Cristo Estoy crucificado Tu carne fue terminada Ya hermano Que me busquen pleito Que quieran pelear conmigo Que me critiquen Que digan lo que digan Yo no siento nada Estoy muerto Amén Como Chemita Tanto que nos lo han hablado Hermano Chemita Vámonos Al baile Los muertos No bailan Eres eso Sabía Y lo ponía En práctica Los jóvenes Los jóvenes Listos Cuando se acerque Una muchachita Que no es cristiana Escuchen bien Que no es hija de Dios Y empieza Ándale Ándale Sé mi novio Ándale Anda conmigo Es que me gustas Mira yo quiero Estar Andar contigo Ándale Ándale Dile Estoy muerto Estoy muerto Así dígale Créalo Entiéndelo Porque si estás vivo Entonces agárrate Porque así te va a ir Ay pastor Pero Si yo me la gano Para Cristo Que tiene que ser Mundanita Sirve que ahí Le doy testimonio De Cristo Y me la gano Para Cristo Mentira del diablo Mentira del diablo No he conocido A uno Que se la haga Tengo 25 años De cristiano Y no he conocido A uno Que diga Mira me la gané Para Cristo Se los han arrastrado Y nosotros Los papás Tenemos que ayudar A nuestros hijos Con esas cosas Decirle Mi hijo Mi hija Ese es un mundano Ese es un incrédulo Ese no es un hijo De Dios Eso La Biblia Lo prohíbe Pero si tú Estás de acuerdo Con tu hijo Sabiendo que Andan obviando Con un incrédulo Tú estás En contra De Dios Mire Porque luego Aquí Lo van a traer Conmigo Pero estoy muerto Vaya segunda De Corintios Para que miren Los jóvenes Lo que le estoy hablando Segunda De Corintios 6 14 Pongamos atención Los jovencitos Para que también Ellos aprendan A quebrantar Su carne Pablo le decía A Timoteo Que tuviera cuidado Con sus pasiones Juveniles ¿Verdad? Dice No os unáis A yugos desiguales Con los incrédulos Lo digo yo La palabra Está bien Que un cristiano Ande Teniendo Ese noviazgo Con uno Que no es cristiano Dígalo fuerte Pues ¿Sí o no? No se oye No os unáis A yugos desiguales Imagínate Si entiende Que no se unan Con yugos desiguales Imagínate Jamás puedes tú Poner a una gallina Con un burro No No son iguales ¿Cómo va a ser Un cristiano Con uno no cristiano? Porque ¿Qué compañerismo Tiene la tiniebla Con la ¿Qué compañerismo Tiene la justicia Con la injusticia? Y ¿Qué comunión La luz Con las tinieblas? ¿Se llevan la luz Con las tinieblas? Yo nunca las he mirado Juntas Mire Y nosotros En contra de la palabra Ay pastor Pero ¿Qué tiene? Se la va a ganar Ganar para Cristo Ay señora No sea así Al rato va a llorar Cuando prendemos la luz Se van las tinieblas Cuando apaga la luz Llegan las tinieblas Nunca están juntas No puede No puede Un cristiano Está en la gracia En la gracia de Dios Desgraciado O desgraciada Amén Versículo 15 Y como concordia Cristo con Belial ¿O qué parte el creyente? ¿O qué comparte el creyente? Con el incrédulo Nada Y qué acuerdo ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios Y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente Como Dios dijo Habitaré y andaré entre ellos Y seré su Dios Y ellos serán mi pueblo Por lo cual salid en medio de ellos Y apartado Dice el Señor Y no toquéis lo inmundo Y os recibiré Y seré para vosotros padre Y vosotros me seréis hijos e hijas Dice el Señor Todopoderoso No lo digo yo Firma El Todopoderoso Porque luego Hay el que el pastor anda diciendo No hombre Lo dice el Todopoderoso Que no El joven no tiene que andar Noviando con uno Que no es incrédulo Y si nosotros Los papás Los permitimos Nosotros también entramos En ese juego Amén Regresemos a Romano 6 6 Y no estoy enojado Estamos hablando la palabra Sabiendo esto Romano 6 6 Sabiendo esto Esto debemos de saber Lo que estamos hablando Cómo quebrantar la carne Que nuestro viejo hombre Fue crucificado Juntamente con él Para que el cuerpo del pecado Sea destruido A fin de que no sirvamos Más al pecado Porque el que ha muerto Ha sido justificado Del pecado Y si morimos con Cristo Creemos que también Viviremos con él Aquí está la parte Externa Fuera de nosotros Lo que Cristo hizo En la cruz del Calvario Tiene que creerlo Y conocerlo ¿Cuántos lo conocen ya? ¿Cuántos saben Que Cristo ya Crucificó nuestra carne Allá ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos saben Que murimos También fuimos crucificados Juntamente con Cristo? Pero ¿Por qué seguimos En el pecado? Porque nos falta La otra parte Hacerlo parte Nosotros Hacerlo real Aquello Acá adentro Si me explico Hacerlo Real Aquello Fuera de nosotros Lo que hizo Cristo Con nosotros Hacerlo real Acá adentro Y empezar A decirle a nuestra carne Ya Estás terminada Ya No vivo Para ti Ahora Vivo para Cristo Ahora vivo Para Cristo Hermanos Amén Ahí tenemos que empezar A ejercitarnos Si quiere que Usted ser un cristiano Piadoso Si quiere ser un cristiano Donde la vida de Dios Fluye en usted Y bendiga a otros hermanos Entonces usted Tiene que empezar A decirle Ya no vivo para ti Ya fuiste exterminada Ahora Soy de Cristo Ahora soy de Cristo Porque Cristo No se quedó En la cruz del Calvario Cristo resucitó Y también nosotros Resucitamos con Él ¿Para qué resucitamos con Él? Para andar en una vida nueva Pero eso Hay que hacerlo Parte de nosotros Amén Mire Romanos 6 12 y 13 No reine pues el pecado En vuestro cuerpo mortal De modo que lo obedezcáis No debemos de obedezcar A nuestro cuerpo A nuestra carne Aquí está la parte interna Ahora la parte En la cual tenemos Que hacer la nuestra No reine pues el pecado En vuestros cuerpos mortales De modo que los obedezcáis En sus cucupiscencias Ni tampoco Presentéis vuestros miembros Al pecado Como instrumento De iniquidad Sino presentado Vosotros mismos A Dios Como vivos De entre los muertos Y vuestros miembros a Dios Ya mi carne Ya mi carne se terminó Ya no vivo para ella Ya no tengo que inclinarme a ella Ahora tengo que inclinarme al Espíritu Y hacerlo real Inclinarnos al Espíritu Al Espíritu Y entonces la vida Va a empezar a fluir Amén Es quebrantar la carne Para que salga la vida Gálatas Capítulo 5 Versículo 4 Vámonos rápido Gálatas 5 Versículo 24 Pero los que son de Cristo ¿Cuántos son de Cristo aquí? Han crucificado La carne con sus pasiones Y deseos Ahora si vivimos Por el Espíritu Andemos también Por el Espíritu Amén hermanos Pero los que son de Cristo ¿Qué han hecho? Crucificado Su carne allá hermanos Han crucificado Su carne Con todas sus pasiones Y deseos Y ahora Para vivir En el Espíritu Para caminar De acuerdo al Espíritu Porque ahí está la vida Y los que ponen Su mente en el Espíritu Tienen vida Y tienen paz Así le ponemos fin A la carne ¿Usted sabe que fue crucificado? ¿Por qué? Usted dice Algunos hasta dicen ahí ¿Cómo quisiera bajarme De la cruz? ¿Si o no? Saben que están crucificados Ellos saben que están ahí Pero quieren bajarse Ya no hermanos Recuerden que Cristo se bajó Cristo se bajó De la cruz del Calvario Pero no se bajó Para echar pleito Cristo se bajó Para después De tres días Resucitar Y venir Como el Espíritu Santo Para darnos vida A todos nosotros Si te quieres Bajar de la cruz Bájate Pero para que Impartas la vida Para que vivas En una vida nueva No para que vuelvas A ser lo malo Bájate de la cruz Para empezar Para vivir una nueva vida En Cristo Para bendecir A los demás hermanos No para pelear hermano Y así lo dicen Muchos con coraje ¿Cómo? No más porque Soy cristiano Fíjese Y yo digo Gloria a Dios No más porque Es cristiano Y yo a eso Les tengo miedo hermano Si supieras Que fui guacho Karateca Hermano Así sacando Todos sus Como que si voy a pelear Yo no peleo Yo les digo A esas personas Yo no peleo Yo no peleo El que pelea Es Cristo Por mí Amén hermanos Es Cristo El victorioso Hermanos Pero nuestro pleito Nuestra guerra No es contra sangre Ni carne Sino contra potestades Con principados Hermanos Con todas las huestes De maldad Ahí si Diles que eres Un guacho Un karate No sé A ellos Diles hermano No a los hermanos Romanos 8 13 Porque si vivís Conforme a la carne Moriréis Mas si por el Espíritu Hacéis morir Las sobras de la carne Viviréis Amén hermanos Mire Si por la El Espíritu Hacéis morir Las sobras de la carne Viviréis Si lo entiendes hermano O sea que la clave Está en el Espíritu Una vez Metiéndonos al Espíritu Al fluir De la vida De Dios Esa carne Es quebrantada Hermano Esa carne Es quebrantada Y la vida De Dios Empieza a fluir Al grado Hermanos Que la vida Puede manifestarse En la carne Fíjense hermano Porque en eso Consiste la piedad En que Dios Fue manifestado En carne Pero no solamente Que Dios Fue manifestado En carne También dice Que fue justificado En el Espíritu Visto de los ángeles Predicado Entre los gentiles Creído en el mundo Por un lado Cristo Se manifiesta En nosotros Porque estamos Llenos de la vida De Dios Pero por el otro lado Somos de bendición Para las demás personas Impartimos vida A las demás personas Con miras A la edificación Del cuerpo de Cristo Que responsabilidad Ejercitarnos Para la piedad Hermano Termino con esto San Juan 738 Y aquí vamos a dar Por terminado Miren lo que dijo El Señor Jesús Estando en aquella Gran fiesta Se puso en pie Y Él habló Estas palabras Diciendo San Juan 738 El que cree en mí Como dice la escritura De su interior Correrán ríos De agua viva Oh hermano Cree lo que Dios hizo Pero llévalo aquí adentro Y hermanos Hazlo parte tuyo Y si tú crees De tu interior Desde adentro Correrá ríos De agua viva Es decir está hablando Y dice en el versículo Que sigue Esto decía Del espíritu Que habían de recibir Los que le recibieran Es decir Está hablando Del espíritu santo Hermanos Como un río Que cuando creemos En Cristo En lo que Él ha hecho Por nosotros Ese río Empieza a fluir En nosotros Ríos De agua Viva Viva hermanos Pero tenemos Que quebrantarnos No le gustaría A hoy empezar A quebrantarse hermano Ahora decirle Señor Ahora entiendo Porque las cosas Del mundo Me llaman Mucho la atención Ahora entiendo Porque Cuando estoy Delante de ti No me puedo Acercar Porque soy Carnal Estoy vivo No he entendido Que tú ya Me terminaste Pero ahora Señor Me quebranto Delante de ti Humillándonos Abriéndonos Al Señor Y vas a empezar A sentir El río Del agua De vida Al fluir Del espíritu Santo En ti ¿Cuánto tiempo Hace usted Que no siente Ese fluir De Dios En su vida Hermano ¿Y por qué Esperar Tanto tiempo? ¿Cuánto tiempo Hace que siempre Está cansado No quiere Servir al Señor ¿Quiere seguir Así hermano? Experimentando Muerte, muerte, muerte Muerte Es porque usted No se ha dispuesto Al espíritu ¿Sabía usted Que Dios Está dispuesto? Tenemos que Quebrantar la carne Es decir Tenemos que creer Que Dios ya lo hizo Y bajarlo Aquí en nuestro interior Póngase de pie Señor Te damos las gracias Por tu palabra Señor Gracias Por hablarnos Padre Nuestro primer ejercicio Señor De esta tarde Es Liberar Nuestro espíritu Pero para Librarlo Señor Tenemos que Quebrantar Nuestra carne Creer Señor Lo que tú hiciste Fuera de nosotros Y dentro De nosotros Señor Allá en la cruz Del calvario Señor Le diste Fin a nuestra carne Ahí Señor Fuimos crucificados Juntamente Contigo Señor Para ya no vivir De acuerdo a la carne Pero también Tu palabra Dice que Resucitamos Juntamente Contigo Para andar En una vida Nueva En esta noche Señor Haz Que nos volvamos A ti Espíritu Santo Que podamos Darte Una oportunidad Volviéndonos A ti En esta tarde Para que Desde ahí Señor Donde estás Puedas Fluir Como ese Río De agua De vida Puedas Fluir Como esa Unción Puedas Fluir Como esa Corriente Señor Y saturar Nuestras vidas Señor Nuestras vidas Señor Que Están Sedientas De ti Señor Están Necesitadas De ti Señor Almas Que están Sedientas Almas Que están Secas Señor Porque Señor Sus vidas Han Estado Inclinadas Más Hacia la Carne Señor Señor Queremos Sentir El río En nosotros Queremos Queremos Sentir La corriente De agua De vida En nosotros Queremos Sentir La unción Señor Moviéndose Dentro De nosotros Por eso En esta noche Nos humillamos Abra su boca Hermano Ábrase Al Señor Empiece Empiece A ejercitarse Quebrante Su carne Dígale A su carne Quiero ser Bendecido En esta noche Dígale A su carne Aplácate Quiero Sentir A Dios Vine Aquí Para tener Comunión Con Dios Vine Aquí Para recibir La bendición De Dios Quebrante Su carne Disponiéndose A la vida De Dios Volviéndonos A Dios Diciéndole Señor Aquí estoy Señor Reconozco Mi necesidad De ti Señor Señor Lléname Con tu vida Dile Dile Espíritu Santo Fluye Dentro De mí Abre Tu corazón Hermano Abre Tu vida Empieza A ejercitarte En esta tarde Levanta Tus manos Quebranta Tu carne Levanta Tus manos Disponte A Dios Abre Tus labios Abre Tu boca Invoca El nombre Del Señor Jesús Invócalo Dile Oh Señor Jesús Dile Señor Jesús Oh Señor Jesús Porque el que Invocar El nombre Del Señor Jesús Ese Será Salvo Oh Señor Sálvanos Señor Jesús Oh Señor Satúranos Señor Con tu Espíritu Satúranos Con tu vida Espíritu Santo Captura Los corazones Quebranta Las vidas Quebranta Los corazones Espíritu Espíritu Tócanos Señor Abre Tu boca Hermano Abre Tu boca Habla Con tu Dios Levanta Tus manos Ríndete A Él Que esa Carne Se doblegue Ante Dios Que esa Carne Se quebrante Delante De Dios O yo Yo puedo Sentir A Dios Queriendo Te dar Un toque En esta Preciosa Noche O siento A Dios Queriendo Bendecir Tu vida Pero Pero tienes 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 Que Volverte A Él Señor Nos volvemos A ti Señor Anhelando Señor Tocarte Señor Anhelando Tocar Tu vida Señor Jesús Para que Esa Vida Señor Pueda Señor Fluir En toda Mi vida En todo Mi ser Señor Para que Podamos Ser saturados Con tu Vida Señor Oh Jesús Te adoramos Oh Jesús Te adoramos Oh Hermano Ejercítate Libera Tu Espíritu La Vida De Dios Ahí Está En Ti Libéralo Ábrete A Él Levanta Tus Manos Abre Tu Boca Y Alaba Dios Habla Con Tu Dios Deja Que La Vida Fluya En Ti Te Adoramos Jesús Te Adoramos Jesús Te Bendecimos Señor Jesús Tú Eres La Vida Señor Tú Eres Nuestra Vida Jesús Fluye Nosotros Señor Fluye Nosotros Señor Tocando Nuestro Nuestra Mente Tocando Señor Nuestros Sentimientos Tocando Nuestra Voluntad O Señor Salva Nuestro Intelecto Para Que Señor Te Conozcamos Más Para Que Entendamos Tus Propósitos Señor Salva Nuestros Sentimientos Para Amarte Más Para Amar Tus Cosas Señor Para Amar Lo Que Tú Amas Señor Salva Nuestra Voluntad Para Servirte A Ti Para Vivir Solo Para Ti Señor Sálvanos Jesús Levanta Tus manos Y Adoremos A Dios Él Está Aquí Santos Dale Libertad Al Espíritu Dale Libertad Al Espíritu Santo Oh Déjalo Que Él Fluya En Tu Vida Déjalo Que Él Toque Tu Vida Hermano Oh Si Señor Jesús Cuando Lejos Esté De Ti Me Buscarás Me Buscarás Oh Si Señor Jesús Te Adoramos Y Cuando Sin Fuerzas Yo Esté Levanta Tus Manos Oh Levanta Tus Manos Adora Dios Mi Corazón Te Doy Perdido Estoy Sin ti Adoramos Te Buscaré Por Siempre Dios Te Adoraré Mi Corazón Te Doy Perdido Estoy Sin ti Te Buscaré Por Siempre Dios Te Adoraré Un momento Contigo Dios Y libre Soy Y libre Soy Un momento Contigo Dios Te Te Seguiré Te Seguiré Mi Corazón Mi Corazón Te Doy Perdido Estoy Sin ti Te Te Buscaré Por Siempre Dios Te Adoraré Mi Corazón Te Doy Perdido Estoy Sin ti Te Buscaré Por Siempre Dios Te Adoraré Un Momento Contigo Dios Y Libre Soy Y Libre Soy Un Momento Contigo Dios Te Seguiré Te Seguiré Cuando Lejos Esté De Mi Me Buscarás Me Buscarás Y Cuando Sin Fuerzas Yo Esté Te Buscaré Te Buscaré Te Mi Corazón Te Doy Perdido Perdido Estoy Perdido Sin ti Te Buscaré Por siempre Dios Te Adoraré Te Adoraré Mi Corazón Te Doy Mi Corazón Te Doy Perdido Estoy Sin Ti Te Buscaré Por siempre Dios Te Adoraré Dios Te Adoraré Señor Jesús aquí estamos Oh sí Señor Jesús Queremos darte mi corazón y mi mente y mi cuerda mi voluntad Señor Quebrántame Señor Reconozco Señor que no has sido Señor en la manera adecuada para poder agradarte Señor necesito más de tu vida en mi Señor Reconozco que tú eres soberano y todopoderoso Señor Pero eres un gentil Señor Gracias Lo cual no fuerzas nada a nadie Señor Gracias Señor Tú eres una disposición de parte de nosotros Señor Amén Queremos venir rendidos delante de ti y usar esas emociones Señor y esa voluntad y ese proyecto para ti Señor porque tú eres el majestuoso y todopoderoso y soberano Tú tienes todo en control Señor Gracias Señor Te doy mi corazón para ti Señor Gracias Gracias Señor Gracias Jesús Sigue ministrando en las vidas de mis hermanos Señor mis hermanas Señor Tú tienes palabras sigues dando palabras Gracias Señor Jesús Te damos gracias por quien eres tu Señor Amén Manténganos humildes Señor Amén Señor Manténganos humildes Señor Jesús Porque te necesitamos Y así como Pablo decía Señor Jesús Sálvame Sálvame Señor Jesús Porque perezco Señor Trato de poder hundir una pantalla Señor Realmente me estoy hundiendo Señor Y necesito de ti Señor Sálvame Señor No puedo más Señor No puedo más Señor No puedo más Señor Y necesito de tu vida mi Señor Te lo doy Señor Aquí estamos rendidos delante de ti Levanta tus manos, hermano. Dile, necesitamos de ti, Jesús. Necesitamos de ti, Señor Jesús. Necesitamos de ti, Jesús. Te buscaré por siempre. Dios, te adoraré, Señor Jesús. Mi corazón te doy, perdido estoy sin ti. Te buscaré por siempre. Dios, te adoraré. Oh, gracias, Señor Jesús. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Dáselo fuerte a él, hermano. Dáselo fuerte, fuerte a Cristo Jesús. Aquí estamos, Señor Jesús, para buscarte, Señor. Dispuestos a ti, Jesús. Gracias por esta preciosa tarde, Señor. Gracias por el servicio de esta preciosa tarde. Gracias por todos los hermanos que pudieron estar aquí con nosotros. Gracias, Señor, por todos aquellos que estuvieron, Señor, escuchando y mirando a través de vía internet. Gracias, bendícelos. Despídenos en paz, Señor, y usted reciba la gloria y la honra. Y la iglesia de Cristo se despide con un fuerte. Amén y amén. Salga de su lugar. Hemos terminado nuestra reunión. Dale un saludo a su hermano. Dale un abrazo y que Dios les bendiga todo. Mañana a las 7, aquí estamos en nuestro servicio de oración.